muy buenas amigos hoy tenemos un quad sí 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 no soy yo muy amigo de los quad pero bueno me lo dejó mi amigo josema que ayer anduvimos con él anduve con hoy era anduve despacito 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 pero esto tiene garrote tiene pitara como dicen aquí así que vamos a ver si arranca con creo que hay que dar las manetas y el arranque ahí está sí señor y ahora ya veis que lleva un pedal del cambio como las motos pedal del freno como como las motos o sea es como una moto pero con cuatro ruedas así que hay que tener cuidado de no sacar el pie y esas cosas así que venga vamos a meter marcha atrás hay que hacer aquí una filigrana rara creo que era cuando está en punto muerto giramos esto a la derecha a ese acierto que me lo explicó ayer así y cuando se enciende la luz roja ahora 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 ya soltamos el embrague e irá para atrás ahí está sí 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 vamos tu marcha atrás ahora simplemente con darle para arriba ya entra en primera eso es sí señor y aquí pasa el río pero uff si tiene mucho caudal igual no me arriesgo hostia hostia a ver qué hago qué hago hostia pues sí que va crecido lo intento venga va guau chaval hostia qué buena joder el camino era por aquí no como de rapa pero a caña tiene el cacharrito ahora lo voy a enseñar por fuera vale y cruzando qué gozada hostia ostra bueno 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 ayer me puse de barro y eso que fui con el niño despacito pero las ruedas delanteras veis van levantando todo el barro que se pega y papa papa y así está ya lo veis ahora os voy a enseñar el cacharrito por fuera vale venga vamos a ver si meto punto muerto hombre se mete mucho mejor que la derby fds pues este es el artefacto ya lo veis no me sé el modelo ni lo he mirado no lo sé está guapísimo guapísimo y su propietario es josema os voy a dejar su instagram aquí abajo vale un chico majísimo guapísimo bueno parece un dios griego que queréis que os diga o sea es una pasada así que venga vamos a ir por este caminito vamos por aquí y luego volvemos a ver ahí va ahí va bueno 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 pues sí llevamos unos días que está nevando y hostia qué chulada eh mira cómo sale a ver venga va a ver si lo graba los neumáticos traseros no tienen mucho taco y bueno qué gozada eh entra un fresquibiris por la nariz bueno ya habéis visto vídeo con la fragoneta en la nieve vídeo con la derby fds por la nieve y ahora con un quad quién se lo iba a decir eh yo montarme en un quad vamos wow qué barbaridad que se cruza hostia que descojono ya os digo voy metiendo marchas pues como en una moto pasa que estos cuatro tipos y esto roto vamos a ver mira la culera ya os digo eh soy novato yo con este cacharro pero siempre me han dado respeto por el tema de que pueden volcar o algo así así que va todo el rato derrapando ya oís wow chaval cuidado que aquí como un salto un badén ahí está wow qué gozada bueno y como veis pues tiene su ITV está ahí abajo está todo legal así que no hay ningún problema vamos tú a ver aquí en el cemento como sale venga no sé si es cemento o tierra esto eh no creo que es tierra sí vamos a ir a algún sitio se cruza mira mira aquí aquí hay cemento mira ya veis mira ahí está vamos tú en segunda metemos segunda puede puede sí que puede en segunda eh venga ahora vamos por el pueblo aquí no se hace el pacharán creo que era por aquí vamos tú hostia que gozada eh el cacharrillo eh eso sí delante va por donde tú quieres porque veis como están los neumáticos ahora eso sí aquí atrás ya veis que ya casi no hay no hay taco eh si fuesen los tacos delante si atrás fuesen como los de adelante buah qué pasada pues el otro día fuimos al monte con el quad con el todoterreno y jose me ha subido con esta moto a un sitio que vais a flipar si puedo os pongo ahora por aquí un vídeo vale ya sabes sin locura no hay felicidad chaval hostia que has volcado eh buah chaval madre mía madre mía y funciona c dios mío hoy voy joder no tengo un talegazo tío padre jajaja jajajaja 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 jajaja jajaja Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no sube el Maverick o qué? ¡Míralo, míralo! ¡Vanta, vanta! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo suena! ¡Es una barbaridad! ¡Uh! ¡Se va a tardar cruzando! ¡Ya lo veis! ¡Hostia, qué descojono! A ver, vamos a ver las huellas que va dejando. A ver, el freno... ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Qué gozada, eh! ¡Uh! ¡Hostia, aquí sí que se va, eh! ¡Se va de cojones! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tú! ¡Qué va! ¡Una maravilla! ¡Uy! ¡La Quitanieves! ¡Buah! Aquí va a empezar a salpicar ya... ¡Uf! ¡Buah! Está echando sal... ¿La Quitanieves o el Quitanieves? ¿En qué quedamos, eh? ¡Venga, vamos un poquito hacia el gremto! ¡Venga, va! ¡Uah! ¡Se hace hasta caballito, el cacharrillo! ¡Qué barbaridad! Igual tengo que limpiar la cámara porque... ¡Uf! ¿Ya veis cómo va echando todo para arriba? Y no sé si luego no veis o qué o... A ver, voy a pasar el dedo por si acaso... Llevo a los monos calentitas... Ya sabéis que tengo unos guantes calefactables, pero se me olvidaron en casa... ¡Uah! ¡Vamos tú! Luego, no sé... Con la cámara parece que voy súper rápido y no voy tan rápido... O sea, voy a velocidad de bici... Pero da una sensación como que vas todo loco... No sé qué pasa con esta cámara... ¡Qué guay! ¡Uah! ¡Hielo, hielo! ¡Aquí hay hielo! A ver aquí... ¡Jijijiji! ¡Cuánto rato derrapando! ¡Uah! ¡Jijiji! ¡Qué gozada! Ya le estoy cogiendo el tranquillo, ¿eh? Al principio te da como respeto, miedo... Porque no lo controlas... Y mirad que yo estoy acostumbrado a andar todo tipo de cacharros... Con las marchas con la mano... Con no sé qué... Sin suspensión... Con si llegar... Que si esto... Que si una furgoneta... Que si un M3... Que si tal... Pero los quads siempre... Me ha costado... Bueno, me ha dado como respeto... Ese miedo de... Cuando giras el manillar... Hasta que te acostumbras a... Joder, parece como que... Va a volcar... O como que va muy blando... O no sé cómo deciros... Y este va perfecto, ¿eh? No tiene ni holguras ni nada... Va como Dios... Pero... ¡Guau! Aquí ya se está poniendo la cosa... Guapa, guapa, ¿eh? A ver... A ver, a ver... ¡Ijú! ¡Guau! ¡Qué gozada! Esa sensación de que vas... Como en una moto... Pero mucho más seguro, claro... Yo si ahora voy aquí con la Derby FDS... Pues ya sabéis... Voy de lado a lado... Bueno... Igual ahora no... Pero el otro día que vine... Que había un montón de nieve... ¡Buah! Flipáis... Así que... Pues nada... Vamos a ver si llegamos a Iranzu... Iranzu... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué gozada, chicos! ¡Uf! ¡Uf! Aquí ya... Vamos sobre hielo, ¿eh? Cuidado... Cuidado, Miquel... Cuidado... Que así vienen las hostias luego... Sin querer... ¡Zumba! Cuando menos te lo esperas... Toma, hostia... No sé si me oiréis algo, ¿eh? Porque esto hace un ruido... O sea... Este cuatro timpos... Además anda un huevo, ¿eh? Creo que es de 400... O no sé de cuánto es... La verdad que no estoy puesto con el tema de los quad... Así que... Ahora va a venir Josema a buscarlo... Y luego, si queréis, le entrevistamos un poco... A ver... Aquí una cruzadita... A ver... ¡Uh, uh, uh! Venga, izquierda, derecha... ¡Ras! ¡Uah! ¡Qué gozada! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver... ¡Yufi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Uah! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! No sé si me trae el teléfono... Creo que no... ¡Me cago en la leche! ¿No? Pues sí... No me acuerdo... ¿Sabéis qué pasa? Que me quito toda la ropa... Para ponerme... En las galtasiras... Ya veis... ¿Eh? Es una... Esto de aquí... Ya veis... ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia! Aquí sí que hay hielo, ¿eh? Aquí se nota como que... ¡Fum, fum! Cuidado... Pues tenemos que hacer la foto miniatura por aquí, ¿o qué? A ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, 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 qué gozada! No controlo tanto como para empezar a cruzar de lado a lado... Que eso José me lo hace muy bien... Pero yo... Es la primera vez que lo cojo así, en este plan... Ya os digo que ayer me dio una vueltita pequeñita con oyer... Que... Mira, mira... Aquí sí que hay nieve, tú... Mira, mira... ¡Uuuh! ¿Salimos en segunda? Venga, va... ¡Uy, uy, uy! ¡Uuuh! Aquí foto miniatura... Ya viste, ¿eh? ¡Qué bien va la furgoneta con esos neumáticos! Eso es una barbaridad... O sea... Una auténtica gozada... Así que... Qué gozada, ¿eh? Hostia... Qué buena... Esto es una pasada... El quad... Pues nada, vamos a hacer aquí una foto en miniatura... Bueno, ya vamos a sacar la foto en miniatura y nos volvemos... ¡Uuuh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué gozada! ¡Yopa! ¡Que se va, que se va! Vamos tú Aquí cuidado Porque si viene un coche Y empiezas a frenar No sé dónde vas a aterrizar Ahí está Siempre que entráis en curva cerrada Sin visibilidad Despacio, muy despacio Porque ahí viene, por ejemplo La quita nieves y te lo comes Así que cuidado Porque esto si frenas Pero mirad Tarda Bueno, ahora ya no voy a hablar, eh Os dejo ahora Volviendo por aquí Y ya está Like y suscribiros, hombre No sois moñas y gañones, joder Y si queréis Voy a ir a A intentar no derrapar Ya sé que Hostia, pero ya vas pillando la velocidad Y por lo que sea se te cruza Vuelcas Y estoy solo Aquí ¿Os acordáis con el Serie 3? Que no subía Cago en Dios Vaya elementos que están hechos Joder Bueno Bueno, 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 bueno Ya me va dando más seguridad Del quad, eh La verdad que No sé Lo poco que habían dado En los quad Joder Hay un Banshee De 3,5 Que lleva el motor De la Yamaha RD 3,5 Con 60 y pico caballos ¡Wow! Hay vídeos con esas motos Que flip ¡Wow! ¡Ih! Que se culea Que culea ¡Jejeje! Que gozada Pues me gusta Me gusta, eh La verdad que Además tienes la posibilidad De llevar una persona atrás Cómodamente Y ya uno de estos Traccionado alante Sería la leche Con 4x4 Joder Pero bueno Con unos buenos neumáticos atrás Esto es como una desbrozadora Esto ¡Buf! Ya no puedo ni hablar Se me están quedando Los morros y la nariz congelados Voy a bajar un poco la pantalla ¿Vale? Mirad el coche El buggy De los Ross Ya lo veo ¡Adiós! Así Voy a bajar un poco No del todo Y ya ¡Zurra, eh! Cacharrillo, eh ¡Hostia! Esto Este motor en una moto Cuidado, eh Joder No sé si tiene 5 velocidades O 6 O No lo he comprobado La verdad Creo que ahora voy en cuarta Tercera Segunda Sí, tendrá 5 Yo creo O sea, aquí que hay hielo Cuidado No me quiero pegar contra un árbol Ya os digo, eh Soy novato total No vengo aquí yo A hacerme el guay A que sé derrapar Soy profesional Soy un pro No, no, no La cámara está limpia No sé Venga Mira qué ponte más bonito aquí Para hacer una fotito Todo nevadito, eh Aquí te vas confiando Te vas confiando, eh Hostia, me gusta, eh Un quad, eh Igual lo tengo en cuenta Para tener uno de estos Lo que pasa es que ocupa un huevo Ocupa una barbaridad Para todos los que me preguntáis ¿Cómo mantienes todos los cacharros? A ver, a ver Que me pregunten muchas veces ¿Los seguros? Tal, pues sí Gasto que tiene una moto clásica Si tiene la matrícula de vehículo histórico La H Por ejemplo, en Zaraz no pagas impuesto municipal Ahora, si tiene la matrícula normal, ordinaria Matrícula San Sebastián sin letra Aunque tenga 70 años En Zaraz se paga impuesto municipal El sellito ¿Cómo le llamáis? Y la viñeta o eso Y luego, pues bueno ¿El seguro? Pues mira Yo Lo que tenéis que hacer es Mirar compañías de seguros De vehículos clásicos Ponéis en Google Ponéis en Google Seguro para vehículos clásicos Y miráis Y pedís presupuestos Y ya está Y ya os digo Yo tengo Todos mis cacharros antiguos Asegurose Y pago unos 30 euros ¿Vale? Porque tengo muchos Y porque soy buen cliente Y luego la asistencia en viaje La tengo quitada en todos mis cacharros Tanto en motos En coche Todo Furgoneta y todo Porque Estoy cubierto por el rack ¿Eh? Y en esta moto ahora Me deja tirado Yo llamo al rack y me asisten ¿Vale? Bueno amigos Like, suscribiros Y hasta el próximo vídeo ¡Vamos tú! ¡Woohoo! ¡What chaval! Vamos a frenar ¡Muy bien, muy bien! ¡Aguro adiós! Bueno amigos Una pasada Una pasada ¡Aguro adiós! ¡Aguro adiós! ¡Aguro adiós! ¡Aguro adiós! ¡Aguro adiós!